Como gobernador del departamento de Boyacá quiero rechazar categóricamente el asesinato del concejal José Alirio Pirabán del municipio de Paya, Boyacá, en la provincia de La Libertad. El día de hoy me he reunido con el coronel comandante de policía del departamento de Boyacá, el coronel Freddy Barbosa. Hemos tenido también una conversación a través de la Secretaría de Gobierno con el coronel comandante de la Brigada 16, a quien le corresponde, y espero yo que podamos desarrollar un consejo de seguridad extraordinario. Pedimos a las autoridades, a la fiscalía, a las autoridades que investiguen prontamente este hecho, y de manera especial quiero pedirle a la Brigada 16, que tiene la jurisdicción en estos municipios, que por favor nos acompañe con una mayor presencia en la zona. Agradecerle al GOES de la policía, a la policía que ha estado haciendo presencia, y esperamos que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar en nuestro amado departamento. Gracias. 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 Gracias.